Ventanas Arsán, ventanas de calidad. En Ventanas Arsán fabricamos la última generación de perfil de Rehau, que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsán, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsán, ventanas de calidad. Recta de Eras y 942 55 84 44. Centro Cábala es tu nuevo espacio. Masaje relajante, masaje terapéutico, reflexología podal, astrología, meditación. Centro Cábala. Terapias alternativas. Calle Amos de Escalante 4, 5E. Junto al Ayuntamiento. Santander. www.centrocabala.com. Construcciones y rehabilitaciones Hermanos Po. Todos los servicios necesarios para llevar a cabo la reforma o rehabilitación de su vivienda. Principalmente casas realizadas en piedra y madera. Restauramos casas de pueblo. Devolvemos a la vida útil las que por su singularidad o su entorno tienen un atractivo especial. También nos dedicamos a obra nueva. Materiales de alta calidad. Más de 10 años de experiencia nos avalan. Construcciones y rehabilitaciones Hermanos Po. Gandarilla San Vicente de la Barquera. Restaurante Casa Enrique. La amabilidad de siempre. La cocina de siempre. Un siglo con sus clientes. Restaurante Casa Enrique. Paseo de la estación número 20 Solares. Teléfono 942 52 0073. ¿Va a parcar ahí? Tiene un par el tío. O una cámara de visión trasera. ¡Ey, ey, ey, ey! Creía que la Navidad había terminado. Tienes razón. Un par. Lo mejor en tecnología alemana. Opel Boca. Con cámara de visión trasera. Ahora desde 16.990 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Grupo Autopalas. En Avenida Parallas 20 Santander. Y Carretera General 12, Carthes. Toda en mecánica y reparación del automóvil. Isidoro Sanjusto. Electricidad y electrónica del automóvil. Mecánica en general. Reparación de vehículos industriales. Equipos de frío. Servicio termo-kin. Aire acondicionado. Cambio de aceite y neumático. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Más de 30 años de experiencia nos avalan en el sector. Isidoro Sanjusto. Polígono Mies de Molladar. Cartes. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. La Caixa y el Gobierno de Cantabria patrocinan esta retransmisión. La Caixa y el Gobierno de Cantabria patrocinan esta retransmisión. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Arriba el cachí, punta ojo. Que empieza la partida. Tu pontiro y yo botrón. Quien le saque, le bautiza. Tiembla el corro de emoción. Bajo la ño saca guía. Ha escuadrado hasta el tablón. Una bola retortida. Tabernero, tabernero. El proyecto de Torrela Vega, cuando va a dar comienzo la primera semifinal, en el tiro Gonzalo Gusquiza, que cuenta con 389 bolos. Preparado Antonio Velasco, que cuenta con el mismo número de bolos. Bueno, pues una semifinal en la que han llegado dos jugadores y cuyo objetivo principal ahora mismo va a ser buscarse un puesto para el cajón, para el bronce. Sí, con la diferencia que llevan ya con los otros dos, yo creo que lo que tienen que hacer ahora es jugar lo mejor que ellos saben, que es mucho, disfrutar. Y tanto Ángel Velasco como Gusquiza, pues pienso que lo pueden hacer muy bien. Y yo creo que va a ser un premio enorme ya estar aquí en semifinales, pero claro, subir al cajón en un nacional, eso queda ahí en la historia y es muy bonito. Yo pienso que van a estar los dos muy motivados buscando ese tercer puesto y es lo bonito yo pienso de esta semifinal. A ver si nos ofrecen un buen juego, la gente disfruta, se va preparando para la siguiente semifinal, que con toda posibilidad en los bolos nunca todo es fijo. Pero con toda posibilidad puede ser una final a 16 tiradas. Bueno, pues Gonzalo Gusquiza, que seguramente ya ha descargado la presión y ahora jugará mucho mejor. Primera bola de Birley, primera bola de seis, yo creo que va a jugar mucho más tranquilo ahora los dos jugadores. Sí, sí, los dos yo pienso que sí, que van a jugar más tranquilos. Lo he hecho hasta ahora, ya es muy importante, que es llegar a semifinales, como hemos dicho anteriormente y ahora es disfrutar, jugar lo mejor posible y por supuesto intentar ganarse el uno al otro, porque eso daría un tercer puesto, una medalla de bronce en un campeonato de España, pues es muy importante. Bueno, pues total 15 en la primera tirada para Gonzalo Gusquiza. Seguimos con problemas técnicos, no cabe duda que el directo es lo que tiene, los medios los que tenemos y pedimos disculpas si no estamos llegando a las mejores condiciones técnicas, pero seguimos insistiendo que parece que hay algún problema técnico que trataremos de solventar mientras ofrecemos esta retransmisión, este campeonato de España, Copa Su Majestad el Rey. Recuerden también que al cierre de la programación, a partir de las 12 de la noche aproximadamente, les ofreceremos en diferido todo lo que está ocurriendo en este campeonato de España, en esta bolera Severino Prieto, donde hoy es la última jornada, con la bolera llena, con un gran ambiente bolístico y con un mano a mano que probablemente disputen luego José Manuel Laviz y Óscar González, como decía nuestro compañero Carlos Pacheco, que seguramente se van a jugar la final a 16 tiradas, porque la diferencia que tienen respecto a estos dos jugadores es importante, son 18 bolos José Manuel Laviz y 11 más Óscar González. Bueno, pues el público que sigue entrando y la verdad es que en muchas ocasiones la gente entra de abajo para arriba y cuando mejor se podía colocar era entrando por la entrada de arriba de la bolera, que ahí ve sitios libres y se puede sentar, pero ya saben ustedes que los españoles lo hacemos casi siempre al revés, casi todo. La entrada es excelente, yo creo que la gente ha venido a la bolera, a pesar del día que hace, que en las boleras hace calor y la entrada es extraordinaria, puede haber quizá no el lleno total total, pero yo creo que si la gente se sentaría tendría otro aspecto en las calvas estas que aparentemente se pueden ver. La gente está arriba en las cristaleras, con las cristaleras abiertas, respirando mejor aire, pero la verdad que la entrada es magnífica. Bueno, pues yo calculo alrededor de 2.400 personas que puede haber hoy en esta bolera de Severino Prieto, aunque sigo insistiendo que hay gente muy cómoda sentada, hay algún hueco, pero hay mucha gente de pie y también otros viéndolo a través de la pequeña pantalla en el bar que está instalado en los bajos, en los aledaños de la bolera Severino Prieto. Bueno, pues ha comenzado Chim Velasco con 11 bolos. Ahora se puede hacer una doble lectura, ¿no? O que los jugadores... O que los jugadores se pueden jugar muy motivados porque han llegado hasta aquí, o que se pueden relajar en demasía. Pasó, pasó la bola de Gonzalo Busquiza. Un jugador que ya sabe lo que es conseguir el subcampeonato de España hace dos temporadas en la localidad de Treceño y que hoy lo va a tener difícil para repetir puesto, pero un tercer puesto, un bronce, también sería muy meritorio. Lo mismo que la cuarta posición que pueda conseguir Chim Velasco, porque es su primera participación en un campeonato de España de estas características. Y bueno, pues que de estar ya en semifinales es todo un éxito para el jugador de la Peña Política de Rivamontán al marco de Fer. Sí, pero vamos, yo estoy seguro. Ahora mira, estoy seguro que Chim se lo va a pelear a base de bien. Él querrá el tercer puesto, desde luego, porque no puede ser de otra manera y le va a pelear hasta el final, desde luego. Ahora ha tenido mala suerte, Busquiza ha dejado una bola en la caldera, pero de todas las maneras ha subido muy bien y todavía la tirada la puede arreglar. Vamos a ver. Es una bola que venía baja, tú fíjate, pero claro, ha pegado corta, ha cogido mucha madera y no ha rodado. No ha rodado, efectivamente. Luego la ha cogido el bolo un poquito ahí lateral y se le ha quedado a 50, 60 centímetros de pasar la raya. Muy bien, ahora. Pues lleva 10, todavía queda una bola de virle con dos bolas, va a ser una tirada muy buena, no la va a perder. Efectivamente podría haber hecho una tirada superior a los 20 bolos, desde luego, que hubiera dado una confianza grande. Pero bueno, ahora está en 13, 28 bolos, son los que tienen dos manos. Gonzalo Busquiza, 3, en la segunda tirada, 28. Bueno, pues 28, dos tiradas para Gonzalo Busquiza, dejado una bola en la caldera. Tenemos que anunciarles que mañana sábado, día 29 de agosto, la Peña Bolística Club Van Sander organiza el Campeonato de España de bolos en categoría cadete, teniendo como bolera principal la bolera Marcelino Ordí Tercilla de Cueto y como bolera auxiliar la de la Asociación de Vecinos del Barrio San Francisco. Vamos a ver, Chin, con la segunda bola. Bueno, pues tenemos que decirles que a partir de las 12 de la noche les ofreceremos de nuevo en diferido la retransmisión de este Campeonato de España, los problemas técnicos que ocurren con la ciencia, pues ya saben lo que ocurre, no podemos hacer nada, son causas ajenas de nuestra voluntad. Muy bien, muy bien, muy bien, Chin, muy bien, muy bien, se está agarrando como él se agarra siempre, es un hombre de raza, un chaval muy voluntarioso, y para él sería desde luego el no va más, el llegar a subir al cajón, desde luego. Bueno, al cajón van a subir porque yo creo que independientemente de quién quede el tercero, se van a repartir ese... Sí, ese puesto, ese cajón tercero siempre sube el cuarto. Entonces, porque además es ancho, y entonces yo creo que además hay muy buen rollo entre los cuatro semifinalistas. Sí, ahora ha perdido ahí dos bolos, Chin, y la tenía encima, la tenía prácticamente encima, pero bueno, es a lo que decimos, que muchas veces la teoría es teoría, y en los bolos, quien te dice que vas a virar cuatro porque la tienes ahí pegando, pues pierdes el primero y vir las dos. Bueno, pues mira, pues mira ahora, dos y dos, que bolas... Ha perdido cuatro palos, por lo menos tres, cuatro palos. Bolas que se esperaba hubiese virrado cuatro y cuatro. Vamos a ver si pone esta bola, si le resta algún bolo a Egusquiza, y sigue la emoción. Bueno, pues tenemos que decir que... Ángel Velasco, su primera participación en un campeonato de España de primera categoría, jugador que cumplirá próximamente los 24 años. Antonio Saiz, que ha sido quinto, pues ha sido su segunda participación, al igual que Manuel Domínguez, y ya tenemos que decirles que, pues eso, que la quinta posición ha sido para Antonio Saiz, 389. El sexto lugar ha sido para Pedro Gutiérrez, 379. Séptimo, Manolín Domínguez, 362. Octavo, Raúl de Juana, con 350 bolos. Los ocho jugadores que estarán en la bolera Mateo Grijuela el próximo sábado, día 5, disputando el torneo de maestros, que van a ser Óscar González, que está con una diferencia importantísima de puntos respecto al segundo clasificado, José Manuel David, Jesús Salmón, Rubén Rodríguez, Rubén Haya, Pedro Gutiérrez, Alberto Díaz y Gonzalo Egusquiza. Muy bien ha tirado de tiro Egusquiza, muy bien. 10 de tiro. 10 de tiro, es una tirada excelente. 10 de tiro, 10. Y le ha quedado un virle muy bueno también. Puedo hacer una volada cerca de los 20 bolos o 18 a 20 bolos, puedo hacer perfectamente. Yo creo que se puede dar por contento con esa bola. La verdad que no la ha pegado nada bien. Y al final, pues un bolo pudo tirar al bolo exterior. Y puedo tirar 4. Tiene otra bola, en muy buena posición. Vamos a ver si la aprovecha. Muy bien. Efectivamente, con 6 bolos. Ya tiene 20. Más la bola que tiene al fondo, que la colocará a la mano. A la fila del medio. 20. Una gran tirada. 22. Muy buena tirada. Ahora viene el chin. Que con 23 le iguala. Vamos a ver qué consigue hacer él. Lleva 50 de Egusquiza. En tres manos. Y el chin para igualar va a 23. Ahí va a lanzar la primera bola. A la mano de él. Tuvo la desgracia ahora de cogerle el culo al bolo y se le ha quedado. No ha tenido suerte. Pero bueno, él tiene que jugar ahí. Él tiene que jugar así. Y no debe de variar el juego. Él tiene que jugar un poquitín de riesgo ahora. Vamos a ver qué puede hacer. Sube tres. La gente le aplaude. Porque ha visto que ha tenido mala fortuna en la bola anterior. Y vamos a ver si todavía no pierde la tirada. Subiendo otros tres y pudiendo hacer un virle aceptable. Ahora lanza la tercera bola. Con dos. Son cinco. Vamos a ver qué es lo que puede virlar. La cosa es que no se vaya abajo. Que él se agarre a la bolera. Antes empezó peor. El concurso de clasificación. Que llevaba 37 en tres manos. Y terminó con 125. Un mérito enorme el que tuvo. Porque no se cayó. Y echó a andar con una de 20. 19, 17, 21. Y se pudo meter hasta los 125 bolos. Eso es importante. Tener la cabeza fría. Estar muy concentrado. Y no irse abajo. Mete tres. Con estas son ocho. Vamos a ver si puede poner otros tres o cuatro bolos. Para no irse de lo que es la tirada. En general. Todavía hay mucho que decir. Y muy bien. Muy bien con seis bolos. Fenomenal. Fenomenal. 14 palos sigue ahí. Importante el virle que ha realizado. Ya que lo ha hecho con una bola desde el fondo de la bolera. Y ha hecho 14 con dos bolas. Vamos a ver. Egusquiza. Tirando la última tirada a raya alta. Lanzando la primera bola. Un poco cerrada. Se le ha ido con el último bolo de la fila afuera. Pero tiene ahí un colchón de bolos que si le sabe administrar le podría dar el pase al tercer puesto. Vamos a ver. Lleva tres bolos. Queda la última bola de lanzar. Al pulgar. Egusquiza. A la mano será Pachín Velasco que es zurdo. Cinco. Bueno pues están jugando prácticamente la tercera posición estos dos jugadores. Por los registros que llevan ahora mismo. Les va a permitir a los dos jugadores. Vamos a ver que se va a poner a virlar Egusquiza. Egusquiza. Muy bien. A la fila en el medio. Nueve bolos lleva ya. Ha metido una bola de cuatro. Muy bien pegada. Nueve. Y que ha tirado cuatro bolos con justicia. No cabe duda. Como ustedes habrán visto. Esta bola está en una posición de seis de metros. Muy buena posición. Como así es. La ha aprovechado. Se ve claramente que Egusquiza, Gonzalo Egusquiza, se ha tranquilizado. No tiene los nervios del desempate que se ha realizado. Y ahora está jugando mucho más tranquilo. Y muy bien. Muy bien. Otra mano buena. Que acaba de realizar. Y termina con una zona de unos bolos de 67 bolos en las cuatro primeras manos. Concretamente, Raya Alta. Vamos a ver Chim Velasco. Lo tiene más complicado porque ahora ya son 26. Vamos a ver cómo... Qué es lo que realiza. La tiró lanzada. Cerrada. Yo no sé si... No pienso que iría a invocar, pero podría ser. No sé cómo él estará estudiando el desarrollo de la partida. Y vamos a ver cómo... Cómo lo puede realizar. Ahora tira la segunda bola. La tira adelantada, pero a bolos. Tres. Yo creo que debe seguir en esa línea. No se debe de descomponer. Quedan todavía cuatro tiradas y de 18 metros. Y una bola cambia totalmente el panorama. Una bola que escuadre al lado favorable del emboque. Te puede perfectamente meter en el tercer puesto. Muy bien. Ha subido cuatro. Esa es la línea que hay que seguir. Yo creo que estás acertando. ¿Qué tiempo habrá de pensar en otras cosas? Vamos a ver si coloca el Birle. Es un Birle que le tiene bastante favorable. Ahora va a coger una bola a cinco metros. Vamos a ver cómo la coloca. Para el zurdo está muy bien. En la posición que se encuentra. Bueno, con tres bolos. Él pensaría que podía meter alguno más. Y los demás, gente de bolos, como ustedes, pues... Y viendo la posición de la bola pensarían lo mismo. Ahí va con la segunda bola. La zona del medio. Bueno, pues parece que la tranquilidad va llegando ya a estos jugadores. Ya son conscientes del momento donde han llegado. Y seguramente que ahora habrán cambiado el chi y estarán pensando que hay que tratar de agradar a los muchos aficionados que se han dado cita. A esta manera, Severino Prieto. 17 golos para Chim Velasco. Haciendo una suma de 57. 67 es honor de Gonzalo Gusquiza, que es un buen concurso. Aunque no, quizás, para inquietar a los dos jugadores que saltarán a continuación. No, no, no. La diferencia es grande. No creo que haya inquietudes. Van a ir a una tirada más bien baja. Y vamos a ver. Yo creo que se están jugando mucho estos dos jugadores. Porque se están jugando, pienso, que el tercer puesto. Y vamos a ver cómo se desarrollan las cuatro últimas tiradas. De raya al medio. Son 10 bolos a favor de Gusquiza. Vamos a ver si lo sabe administrar. Y no tiene un pinchazo. Donde el Chim podría aprovechar. Pero le veo muy centrado ahora. Mucho más tranquilo que el desempate. Y efectivamente está poniendo bolas de gran mérito. Carlos, no hemos hablado hoy del estado de la bolera. Yo la veo perfecta. Con un grado de humedad óptimo. Y está manteniendo el nivel desde primeras horas de la tarde. No tiene color de estos días atrás a hoy. Hoy se han hecho bolos donde nunca había podido llegar Óscar a hacer 154. Y ha tirado muy bien otras veces. Y Lolo la vi lo mismo. Hoy la veo fantástica. Claro, ten en cuenta que Lolo la vi se ha hecho 143. Pero ayer hizo 140 también con una mano de 9 y otra de 10. Con un emboque también, pero claro. Sí, pero ya fíjate que cosa más desigual, ¿no? Una bola que se quedó, la otra también. Luego el emboque. Ahora los ha hecho normal. Sin queda, sin emboques y sin nada. A juego de bolos. Y lo ha hecho muy bien. Gonzalo no cede. Lleva una tirada muy buena. Ahora tiene otra bola propicia para él. Tiene grande zancada. La coge fuera perfectamente bien. Y vamos a ver qué tal lo hace. Mala suerte ha tenido él. La ha puesto mal. No iba para más. Las cosas son como son. No iba para más. La bola que va bien puesta yo creo que responde. Incluso alguna bola que no va tan bien puesta también sale mejor que lo que va. Pero cuando va mal puede tener la opción de que le salga bien, con fortuna. O que le salga como merece, como en esta ocasión. Efectivamente. Bueno. Ha hecho una tirada de 15. Chin estará pensando a ver si puedo hacer 19 o 20 o 18. Va a ir restando y a ver en qué puede ir. A ver qué puedo hacer. Vamos a ver. Bueno, pues ahí vemos el marcador. 82 bolos para Gonzalo Cusquiza. Es decir, más 7. Siempre haciéndose a media de 15 por tirada. Vamos a ver ahora. Va a lanzar Chin. Uy, qué corta, qué corta. La ha dejado. Se ha confiado. Se estará quedando sin pilas, Chin Velasco. No, con 23 años no se queda nadie sin pilas. Madre mía. Además, un jugador que se agarra, ¿no? Un jugador con raza. Se agarra, es de raza, sí, hombre. Ahora ya la ha metido más. No iba muy bien, pero bueno. Un poco adelantada. ¿Cuántas veces se sube con el 2-3 como en esta ocasión? Vamos a ver si ahora tiene suerte. La coloca bien y la deja un poco cerca. La cosa es ir quitando bolos y restando bolos a Cusquiza si puede. Se ha metido en caja. Yo creo que haciendo 15 se daría por contento. Pero vamos a ver. Está muy arriba el vierle. Están dos en la parte del pulgar para él. Ahora va a meter la primera bola, que aproximadamente viene a estar en los 10-11 metros. La tiene que meter, por supuesto, al medio en la situación que se encuentra. Solamente ha cogido la panoja. Pero bueno, él tiene que seguir peleando y quedarse a tiro de emboque. Que todo puede pasar, que lo hemos visto muchas veces, que esto no es nuevo. Ahí va a meter la segunda bola de Virle. Vamos a ver si es capaz de colocarla. Bueno, pues van nueve. Van pocos bolos. No sé cómo lo habrá visto esa. Yo pienso que la podría haber metido a la fila afuera, pero no ha querido exponer. Él sabe mejor que nadie la situación de ella. Y ahora esta otra. Y tres, doce. Total, doce bolos. Bueno, por menos seis. Sin Velasco, que ya está mentalizado, que va a ser cuarto. Sí. Tiene que jugar ya adelantado. Que ya hubiese firmado él antes de empezar el campeonato, por supuesto. Sí, hombre, pero que lo firmas, eso es desde luego. Pero una vez que estás, si puedes borrar la firma, la borras. Porque lo que quieres es subir al cajón. Sí, es normal, es humano el querer mejorar. Y el querer... Es lógico. Pero vamos a ver, la cosa es que esté a tiro de bofe. Y todavía no hay nada dicho. Es un chaval que suele invocar. Lo que pasa es que veo muy seguro a Gonzalo Busquiza. ¿Le veo bien? Claro. Gonzalo Busquiza está tirado tranquilo. Porque se ve, yo creo que casi sin posibilidades de llegar a la final. Y sí, pues con una cierta ventaja. Sí, con una cierta ventaja para poder ser tercero. Medalla de bronce. Y ya lleva cinco de subida. Le queda una tercera bola. Ya digo que tiene un colchón muy bueno, muy bueno, muy bueno. De bolos de diferencia con Chim Velasco. Le da una tranquilidad enorme. Y efectivamente, ocho de subida. Un Birle que la ha dejado un poco más atrás de media bolera. Y vamos a ver cómo resuelve el Birle. De todas las maneras, va a hacer una volada más que aceptable. Y va a seguir manteniendo, pienso yo, pues que una distancia bastante buena. Bueno, pues ahí vemos a Gonzalo Busquiza. Incorporarse ya hasta la zona de Birle. Una bola que está francamente bien y que la aprovecha al máximo con cinco bolos. Una competición que tras aquellos problemas surgidos... Tras la anulación de la bola de Rubén Aya, parece que, bueno, pues que se ha tranquilizado todo el mundo. Pues sí, yo creo que sí. El problema en aquel caso de Rubén Aya, pienso yo que el problema prácticamente cuando fue la bola, fue lo que vio anteriormente él quizá, ahí donde entraron los nervios. Pienso que se puso el hombre nervioso, protestó, pero protestó por lo que había visto, más que por la bola anulada. Lo que es curioso, que la bola de Rubén Aya ha sido la única bola en este campeonato de España anulada. Pues sí, pues sí, es sospechoso, pero... Por lo menos... Como decía aquel, así están los bolos pinados. Sí, esto es lo que hay, no cabe duda. Bueno, pues vamos a seguir sentándonos en el juego, que es lo más importante. Los protagonistas que siguen siendo los jugadores... Eso siempre. ...que nadie piense que va a ser más protagonista que los jugadores, porque sin jugadores no hay espectáculo y sin cualquier otro estamento, pues sí puede haberlo, ¿no? Pero los jugadores son necesarios, son imprescindibles para seguir manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Cómo nos gusta ver la bolera así, cómo nos gusta ver las personalidades también presenciando este campeonato de España de la máxima categoría. Es la competición más importante de la temporada. Ahora la bola de Chin Velasco, que viene buscando algo, Carlos. Sí, ya juega adelantado. Que se ha salido incluso de la bolera. Ahí, ahí, digamos... Tendrá que virlarla desde dentro, ¿no? Sí, desde la esquina, que es donde salió. Correcto, correcto. El árbitro ha ido a por ella, la ha puesto en su sitio, está bien. Vamos a ver si Chin puede virlar, que siga estando cerca de... A tiro de emboque y a ver qué es lo que puede hacer el hombre. Todavía le quedan dos manos. Gonzalo Busquiza, a falta de dos manos, lleva 101. Va a hacer un excelente concurso. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo muchas bolas de uno, ¿eh? Sí. Está acertando poco ahora en el virle el Chin. De todas maneras, ya el juego... Ya... Pienso que no le cree duda. Sabe que tiene que tirar encima del bolo, descarado, no pasa nada. Y tiene que buscar el emboque. Bueno, pues en total, 12 bolos. Son 20 bolos, a falta de dos tiradas. O sea que ni con emboque. El tema está muy, muy complicado. Las cosas no le han salido. Pero... Pero bravo por Chin. Porque es un chaval joven. Es el primer campeonato de España que juega, digamos, de máxima categoría. Y llegar y quedar cuarto, desde luego, lo ofrecería a cualquiera. Pienso que tiene que estar enormemente contento. Ya sé de la tristeza de no llegar a subir al cajón. Ya Gonzalo ya es más talludito. Ya tiene unos años más. Ya sabe lo que es quedar su campeón de España hace dos años. O sea que este hombre ya ha pisado cajón. Ya más en un puesto que quizá hoy no le llegue a pisar, sino un escalón más abajo. Pero lo está haciendo muy bien. Muy bien. Se nota muy tranquilo. Sabe que tiene ahí el colchón. Sabe que está ya en el tercer puesto. Porque son 20 bolos de diferencia. Y como ustedes saben, a falta de dos manos, estamos hablando de invocar no una, sino dos veces. Y eso es realmente complicado. Bueno, pues ya lanzando desde los 18 metros. Estamos en la séptima tirada. Y yo creo que Gonzalo Busquiza va a asegurar mínimo el bronce. Y un descalabro de los otros dos jugadores que tienen que intervenir a continuación. Le podrían facilitar el pase a la gran final de este Campeonato de España. Pero yo creo que más o menos la tercera posición va a ser para Gonzalo Busquiza. El cuarto, Chim Velasco. Y la final que se disputará 16 tiradas entre Óscar González y José Manuel Laviz. Que son los que figuran al frente de la clasificación con 418 y 407 bolos respectivamente. La quinta plaza que ha sido para Antonio Sáiz. Con 389. Jugador que tuvo que jugar un desempate. Un triple desempate para que continuaran en competición estos dos jugadores que están interviniendo en esta primera semifinal. La sexta plaza que ha sido para Pedro Gutiérrez. El séptimo, Manuel Domínguez. Y la octava posición para Raúl de Juana. Un jugador que tiene muchísimo mérito. A sus años, pues estar, a sus 46 años, estar ahí disputando este campeonato con los más jóvenes. Jugadores que doblan años. Por ejemplo, a Chim Velasco. Sí, sí, está claro. Tiene un mérito enorme. Ya tiene muchas batallas. Un jugador de muchos años en Borbolla. Un hombre que se agarra la bolera como nadie. La verdad, tiene un mérito muy importante. Yo ahora tengo una teoría en cuanto, en mi forma de ver los bolos, que no quiere que coincida con la suya. Yo, si sería ahora Gonzalo Busquiza, sabiendo que mando a pocos bolos, aproximadamente puedo mandar a unos 114, 115. ¿A quién te va a pegarle? Yo me tiraría efectivamente. Claro. Yo me tiraría a pegarle, a ver si realmente me da igual, porque el tercer puesto ya le tengo ganado. Yo ahora buscaría invocar. Y entonces, la tirada la subiría igual a 130 bolos, 128, 130. Lo mismo que Chim Velasco tiene que tirar a pegarle, porque ya el cuarto es para él. Es más, pienso que Gonzalo, estoy seguro que lo hará. Una vez he ganado el tercer puesto. A por él viene, a por él viene. Muy bien, ahí el chico. Y bien buscado. Muy bien. Él lo pelea. Le queda una tirada. Y yo creo que Gonzalo debería arrimar las bolas, buscando mandar aproximadamente a 130, que podría mandar, que ya son palabras mayores. Porque no siempre, antes ha hecho Lolo Lavín, 143, pero es cierto que no siempre se hacen. Otro jugador que cuando finalice va a recibir una gran ovación. Chim Velasco, ¿eh? Sí, sí, una gran ovación. Es un chaval que es muy querido, es muy alegre, muy simpático. Una bola de seis ahora, espectacular. Muy bien, muy bien. Vamos a ver esta última bola de ching de la séptima tirada. Bueno, pues total, 18. Haciendo una suma de 99, son 18 abajo. Y vamos a ver si Gonzalo Busquiza, jugador que tiene 18 bolos de desventaja respecto a José Manuel Aviz, tiene que buscar el emboque. Yo creo que sí, yo tiene ya tercer puesto. Hombre, él sabrá la diferencia o los bolos que quiere mandarle. Igual a bolos también, podría hacer 19-20 y entonces ya le mandaba una cantidad, bueno, más que aceptable. Pero si no, yo creo que debería tirar enfrente el bolo, jugársela a lo campeón, a lo grande, a lo ganador. Sí, porque si hiciera 18 bolos ahora, mandaría 118, pero se considera una cifra pequeña. Así que yo pienso que sí, pero mira, ahora viene más adelantado. Bueno, sí, sí, por ahí está. Por ahí está. Por ahí está. Hay que cerrarla nada más. Sí, sí, sí. La distancia muy buena. Bueno, pero vamos a ver si le pega con la última bola a Gonzalo Busquiza. Yo creo que es la única posibilidad que tiene de poder entrar en la final. Si no, va a dejar camino libre a Óscar González y a José Manuel Laviz. El que es de Torraladega. A por él viene, se quedó corta la bola para poder embocar. Muy bien. El público convociona a este jugador porque ha conseguido hacer un gran campeonato, pasar eliminatorias y llegar aquí a estas alturas. Además, habiendo asegurado estos dos jugadores ya su participación el próximo año en el Torneo Campeones del Banco Santander, competición que se celebrará en una de las boleras de Cabezón de la Sal, porque será el ayuntamiento que acoja el próximo año 2016 el Torneo Campeones, pues ya aseguran al menos un buen concurso y el prestigio, lógicamente, de estar disputando ante más de 2.400 personas aquí en la Bolivia Severino Prieto este Campeonato de España. Esta competición que es la más importante de cuantas que celebran dentro del calendario bolístico. Bueno, penúltima bola que se va al segundo. Una gran innovación la que se va a llevar Gonzalo. Sí, ahora mismo en cuanto vive. Tiene un mérito enorme porque la Liga prácticamente no la ha jugado, ha estado de quinto jugador en Borbolla. El año que viene vuelve a la bolística de Torraladega y llegar a ser tercero en el Campeonato de España sin prácticamente jugar la Liga. ¡Ay, qué pena! No redondeó. No redondeó Gonzalo Busquiza. No. Que consigue 129 bolos, haciendo un total de 518 bolos. ¡No! Bueno, pues la primera semifinal que un estilo a la que veíamos en el torneo del Millón. Esperamos que ahora la segunda semifinal y la final, pues que podamos ver también similar a lo que vimos el pasado lunes. ¡Muy bien, muy bien, Chín! Escuadrando Chín Velasco. ¡Muy bien, Chín! Dejando además un Birle para lucirse después. Sí, claro. Bueno, lo va a intentar también Chín Velasco. Es lo bonito, que te hace falta el emboque y te tiras a él y le pegas y haces una jugada destacazo. Eso es bonito y se ve la calidad. Cogiendo aire y por ahí estaba. ¡Mire qué aplausos la gente! Se cae la bolera de Torrelavega, la bolera de Semerino Prieto, porque los aficionados ovacionan el juego de estos dos jugadores. Vamos a ver, Chín Velasco se mete y un golpe de 5 o de 6. Bueno, se queda con 4. Pero tiene dos últimas bolas para lucirse también, ¿eh? Sí, tiene dos bolas muy buenas para el zurdo también. Además ahora las puede tirar a todo ritmo, a todo, a barra libre. Como quiera. Ahora barra libre, que ya no hay ningún problema. Bueno, pues le ha faltado un poco. Bueno, vamos a ver. Lleva en este momento 110. Un Chín Velasco, bueno, pues que... Un concurso discreto, pero bueno, lo ha intentado. 149, 115, 125 y 114 bolos. 114 ahora bolos. Haciendo una suma de 503 bolos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y continuamos para ofrecerles la segunda semifinal, o lo que pudiéramos llamar la primera parte de la final de este Campeonato de España, Copa Su Majestad, el Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!